El Comité de Festejos de Cultura y Eventos Tradicionales de México lanzó una invitación a los ciudadanos para que participen en el Domingo Familiar Navideño que se realizará este 17 de diciembre en la esplanada de la Plaza Mayor donde se presentarán villancicos, pastorelas y trabajos manuales. Van a ser más de 100 instituciones que van a estar participando que buscamos fomentar el deporte, la cultura y en este caso las tradiciones mexicanas. El Domingo Familiar es algo que se busca donde se crean valores. Hoy es un tiempo navideño, creo que Coahuila ha cambiado, tenemos una situación diferente de paz y tranquilidad que por supuesto se va a tener que seguir trabajando pero queremos fomentar esto donde la gente vaya a las calles y en este caso la Plaza Mayor. También al terminar va a estar el desfile navideño que organiza el Gobierno del Estado sin embargo la intención de nosotros es que estas instituciones participen estamos hablando que son casi 2.400 participantes en estos villancicos ya sería la segunda ocasión que lo hacemos, la primera estuvo muy muy padre incluso hubo unas pastorelas, hoy hacemos acciones encaminadas a fomentar sobre todo la unidad de la familia a través de estos villancicos. Chamir Fernández Hernández, presidente del comité, destacó la buena respuesta obtenida en los eventos que han organizado. A Dios podríamos decir que sí, las dos carreras que hemos tenido son más de mil participantes analizando otras carreras que se hacen también en el municipio a veces no completan ni siquiera o no terminan las inscripciones yo creo que eso nos ha ido muy bien en el tema de los altares y el tema del concurso de Catrinas y el de villancicos yo estoy seguro que va a ser un éxito como el del año pasado. Al término del evento se rifarán regalos entre los participantes con imágenes de Alejandro Hernández para RCG informa Alfonso Hernández